En la perimetrara, hacia la vía a la costa, hay un hueco gigantesco, este que está ahí. Esta denuncia llegó a las redes de Televistazo en la comunidad. Ahí está un carro dañado, aquí está otro que también está dañado. El video fue grabado por un conductor que constató cómo cerca de una decena de vehículos terminó con los ejes destruidos tras caer en un enorme bache. Otro que está ya con el eje roto. Este enorme bache de al menos 1, 2, 3, 4, 5 metros de largo sorprendió a los conductores que venían por esa oreja vial desde la vía perimetral hacia la vía a la costa. El fin de semana varios vehículos sufrieron el daño de sus ejes. Pero luego, este martes, fue reparado por la Dirección Municipal de Obras Públicas. Otro hueco peligroso está en la intersección de Dátiles y Carlos Cueva, en Urdeza, norte de Guayaquil. Esto tiene 1,50 metros de diámetro y el otro por ahí va. ¿Se dañan los carros? La suspensión. El partido es el que tiene que perder la elección y se le da de Guayaquil. Una cosa es hueco y otra cosa es ya una exageración. Y no hacen nada por arreglar. Comenzó con la época invernal, o sea, hablemos dos a tres meses. Norte, noroeste, centro, sur. Los huecos han inundado las calles de la ciudad. ¿Cuántos hay? La Dirección Municipal de Obras Públicas no confirma un número exacto, pero dice haber identificado al menos 500. Obviamente hemos sufrido un invierno, ha llovido cinco veces más de lo habitual, ¿no? ¿Cuál es el enemigo del asfalto? El agua. Y tenemos el problema de que el asfalto nuestro es malo. El asfalto al Ecuador es malo. Y eso solo hemos dicho el gobierno nacional, hemos dicho que mejore, pero mientras eso no pase, vamos a tener una tasa de baches mucho más grande que otras ciudades del mundo. Si usted va a Colombia, usted va a Perú, la gente dice, bueno, aquí el bache aparece cada cinco años. Aquí en el Cora aparece cada dos. Y confirma que aunque hay 15 contratos de reparación en marcha, la solución definitiva le corresponderá a la próxima administración municipal. Ya hay adjudicados 15 contratos de obras para bacheo de calle. Ya están adjudicados. Justamente la idea era empezarlos después del invierno. Ya le tocará a la siguiente administración empezar esos contratos. Creo que son muy buenos. Son bacheos en el norte, en el centro, en el sur. Cuando faltan 11 días para el cambio de alcalde, la actual Dirección de Obras Públicas dice que acelera esfuerzos y estima intervenir al menos 100 de los 500 baches. Los otros 400 ya quedarán para las nuevas autoridades.